Odiame por piedad Odio, quiero más que indiferencia Todo el rincón llere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te opido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Todo el rincón llere menos que el olvido Si tú me odias te daré yo convencido Te pende a más de mujer con insistencia Pero te imprecente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te imprecente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Si tú me odias te daré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te imprecente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te imprecente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido